hola qué tal amigos cómo están pues aquí están nuestros Skeletor el vintage y el de 40 años después en 2020 vamos a darle una revisadita para ver las diferencias más que nada checar este pues aquí estamos con nada más y nada menos que Skeletor este Skeletor 2020 de la línea Origins que ya salieron en Estados Unidos que son baratos que en algunas partes los son revendidos y en todo esto que ha causado pues gran controversia de estas figuras pues por lo mismo por la nostalgia que se ha hecho y por todo este boom de Masters of the Universe que se ha creado entonces seguimos nuestro primer Origins Skeletor en este caso pues aquí tenemos su cómic es un cómic pues bastante cortito aquí está en la montaña serpiente Prince Adam Beastmas y pues termina no es rápido es cortito el el cómic lo que he escuchado que creo que este cómic es igual para todos que no hay historias nuevas ni nada no estoy seguro porque nomás tengo este y aquí está nuestro Skeletor y la verdad la verdad que me encantó yo en el momento que lo agarré y lo tuve en manos después de casi un año más de un año que lo estábamos esperando que vimos fotos de que salieron estas figuras pues me pareció súper bonita la figura el color es pues obviamente más vivo que aquel color vintage de antes la verdad que para mí la verdad que no le pide nada al vintage con el respeto que le tenemos y el amor al vintage que le decían que le decían que estas figuras eran pues como que muy desechables muy frágiles y la verdad que no para nada y la verdad que estoy encantado con esta figura y pues iré consiguiendo las otras ahí una a una porque todavía no es muy fácil conseguirlas más que nada a buen precio yo tengo un hermano en Estados Unidos que también las buscó cuando recién salieron y si los precios también eran exagerados entonces conforme fueron saliendo más pues los morbeneros tuvieron que bajar el precio inclusive pues aquí en Tijuana pasó lo mismo yo las llegué a ver estas figuras hasta 1500 y ahorita ya están 600 pesos y supongo que por ahí va a quedar el precio que realmente si lo valen ¿no? si lo valen honestamente si lo valen pero también si son figuras con otro precio pues también no hay que abusar pues trae todas sus articulaciones sus patitas sus manos muñeca esta figura pues se desarma todo algo así como que está tan tan frágil que se vaya a estar saliendo tan fácil aquí tenemos nuestro esqueleto vintage viejito que ya está pues bastante viejito de hecho ya está decorado de esta parte de aquí aquí está su mazo y su espadita esta fue la diferencia de casi 40 años el rostro tiene una expresión diferente pero como les decimos este es un color pues más vivo el tamaño es el mismo es igual de compatible con todas estas figuras vintage y aquí lleva nuestra figura que obviamente es 100% compatible con estas naves vintage que pues también se van a sacar igual se anunció que esta nave igual va a ser actualizada para nuestro esqueleto entonces la veremos también en una nave de esta ¿no? del tiburón pero en este caso pues con la vintage igual queda bastante pues bien me gustó mucho me remonta totalmente a lo vintage y aquí está nuestro esqueleto la verdad que se los súper recomiendo está bien bonita esta figura y pues los demás me imagino que van a estar igual ya saben si lo ven por ahí cómprenlo espérense si está muy caro pues espérense les mando un saludo cuídense bye bye no 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 no